Esta vez se acabó Me llenaste la vida de dudas, rencor y amargura Me cambiaste la risa por llanto, por lágrimas puras Celosa, celosa, celosa Arruinaste el encanto que tiene el amor verdadero Destrozaste la vida y los sueños de un hombre sincero Celosa, celosa Celos de amor, tienes celos de amor Celos de amor que duele Celos de amor, celos de amor que hiere Celos de amor, celos de amor que enferma Celos de amor, tienes celos de amor celos de amor que duele, celos de amor, celos de amor que hiere, celos de amor, celos de amor que mata. Celosa, no sentiste el susurro que deja un beso encantado, por vivir desconfiando del mundo mataste mi vida, celosa, celosa. Celos de amor, tú tienes celos de amor, celos de amor que duele, celos de amor, celos de amor que hiere, celos de amor, celos de amor que enferma. Celos de amor, tú tienes celos de amor, celos de amor que duele, celos de amor, celos de amor que hiere, celos de amor, celos de amor que mata. Celos de amor, 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 celos de Por celosa, por celosa, por celosa